Casi tres años han pasado ya desde que Justin Bieber publicó su último disco bajo el título de Purpose. Después de tanto tiempo, sus fans esperan con ansias esa nueva música en la que lleva tanto tiempo trabajando, pero parece que el momento de tener un nuevo álbum del canadiense no está cerca, porque el cantante ha asegurado que lo primero en sus planes es ahora su boda con Ailey Baldwin, y los Believers no parecen estar muy contentos con su decisión. En el momento en que Justin Bieber anunció a través de su cuenta de Instagram que Ailey Baldwin habían decidido casarse, los fans del cantante se mostraron, en su gran mayoría, muy emocionados por su felicidad, a pesar de llevar solo un mes saliendo. Sin embargo, esa alegría se ha ido esfumando con las últimas noticias. Y es que aunque el cantante acaba de sacar su colaboración con DJ Khaled, Chance the Rapper y Cuavo, no parece tener intención de publicar nueva música al mercado pronto. Este fin de semana, el canadiense era interceptado por varios paparazzi que le preguntaban cuál sería su próximo lanzamiento tras este no-brainer. La respuesta de Justin Bieber era muy clara pasar por el altar con Ailey Baldwin es lo próximo que hay en su agenda. Así lo asegura TMZ. Y esto significa que sus fans van a tener que seguir esperando para ese nuevo álbum que tantas ganas tienen de escuchar y en el que esperan descubrir una nueva versión del cantante que tanto ha cambiado desde su último disco. Por eso, al conocerse las declaraciones de Justin han incendiado las redes y en Twitter sus fans han expresado su enfado y a la vez tristeza, pues consideran que su ídolo los tiene infravalorados y los ha colocado en un segundo plano de su vida. Le preguntan por su música y el tío sale con su boda. Escribía una usuaria. No nos olvides, le rogaba otra. Ne vemos en el siguiente richer. Entre el público y el tío sale con su chutebol. Y le podcast del環境 y el tío sale con su música y su Payrel. No nos olvides, no se olvides construir en su chutebol.